Ahora. Jennifer Peñalosa. Pues a mí nos correspondió dos preguntas. Entonces de eso sacamos unas ideas. Entonces la primera es nos ayuda a mejorar nuestra responsabilidad como bailarín tanto como persona. Y a conocer nuevos y diferentes movimientos de lanzo. De ahí sacamos unos pasos a seguir. Que son tener interés, contar con el apoyo de un instructor y el esfuerzo de dedicación. La segunda pregunta, la idea fue trabajando con responsabilidad, logramos conseguir el objetivo. Entonces el proceso fue trabajar en equipo, confianza entre nosotros y perder el miedo escénico. Un aplauso.